Y lo único que queremos es darles información, porque queremos que les vaya bien a ustedes. Aquí nadie les va a venir a decir, mucho menos el gobernador, que tengan que hacer. Mucho menos el gobernador. Lo que quiero es que ustedes sean una gente que aproveche su juventud, su educación, que sean buenos profesionistas y que salgan adelante, que sean buenos mexicanos, buenos potosinos. Y estoy seguro que lo vamos a hacer aquí, en esta escuela. Y por eso existe esta campaña de Prevenir Está Chido, que tiene cinco puntos. La verdad son cosas que pasan en los adolescentes, que están viviendo los adolescentes de San Luis y están viviendo los adolescentes de México. Prevención del embarazo, efectivamente, tenemos embarazos adolescentes. Oye, ¿y eso qué pasa? Ahora, aquí, de verdad, les quiero decir a las niñas, son las que más la llevan, ¿eh? Y sí cambia la vida. No es lo mismo uno estarse preparando solita y pasar a la prepa y pasar a la carrera y un día tomar la decisión de casarse y un día tomar la decisión de ser mamás, que es maravilloso, de manera planeada y consciente a que se presente un embarazo adolescente que normalmente son no deseados, o sea, aún no son no planeados. Porque entonces, pues ya no es lo mismo estudiar y seguir adelante con ello, que con un hijo. Y cambia la familia y se pone más difícil. Y también al chavo, al chavo, porque también al chavo no se le va a olvidar que ahí trae un tema, que ahí trae un tema de responsabilidad. Entonces, ¿qué les estamos diciendo? Cuídense, cuídense, ahí está la información. El alcohol y las drogas, pues ya lo platicaron ahorita, existe. ¿Qué estamos diciéndoles? Aguas. Aguas es un tema que trae peligro. Se tienen que informar y lo tienen que hacer de la mejor manera. Dino a las drogas, ha sido una campaña muy importante, pero también el tema del alcohol está asociado. Y eso va con otro tema. Malo todavía cuando lo combinas alcohol y drogas con el volante. Híjole, los accidentes. Ah, cómo lloramos, ¿eh? Hombre, tenían 19 años. Fíjate, venían de una fiesta. Híjole, hermano, pero venían, como se subió, el que venía manejando venía con sus copas. Fíjate que no se dio cuenta y venían bien rápido, le dieron por la avenida, venía pasando el camión y fíjate que ahí quedaron. Y cómo lloramos, ¿eh? Entonces le estamos diciendo desde ahorita, aguas, no se suban al carro. Las cuestiones que generan violencia, pues ya los vi aquí platicando del bullying y del cutting, que son realidades también, que ahí están. Que son, pues ahí están, han existido siempre, ¿eh? No crean que el bullying lo inventaron ustedes, ¿eh? Ya existía, ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora con los medios electrónicos, con el Face, lo que no había era el teléfono celular, la computadora, la página, ahora se vuelve más complicado. Antes, pues nada más era ahí en el salón y el cotorreo, ¿no? Ahora ya se puede hacer viral y ya lo puede subir. Y esto va de la mano con otro tema en donde también tenemos a las mujeres. No se dejen. La violencia contra la mujer, no se dejen. Y ahí va un tema que es el sexting, que está asociado precisamente al uso de los medios electrónicos. Eso es prevenir estachido. Combinen eso. Educación con música. Educación con baile. Educación con danza. ¿Les gusta el fútbol? Sí. ¿Juego de fútbol? ¿Básquet? ¿Les gusta el básquet? Sí. El básquet, el boli, en fin. Todas estas cosas. Deporte, atletismo. Vamos a combinarlo y vamos a hacer que prevenir estachido llegue a todos. ¿Ya andas llegando a cuántos chavos? Ya vamos a llegar a 100 mil en el mes de marzo. A 100 mil chavos estamos tratando de que participen en esta plataforma que es para que se informen y tengamos una juventud informada, sana y con un futuro esplendoroso.